espacio con tiempo porque no quiero que tampoco se sobrecarguen, pero es necesario que terminen los trabajitos y que me lo envíen. Hola Jero, ¿cómo estás? Hola Emi, hola Guadalupe, ¿cómo estás? Vamos a observar un poquito los trabajitos que me estuvieron mandando en estas semanas, no están todos, sino que he seleccionado algunos para que vayamos observando las características de los trabajos que me han mandado. Fíjense, hay trabajos del arte pop, trabajo de cubismo, trabajitos, y fíjense, ustedes tienen que identificar ya a esta altura las características de cada movimiento artístico. Por ejemplo, este es un arte abstracto, está a la vista que es un arte abstracto, porque no se parece a nada y no es nada figurativo. Este también es arte abstracto. Más que nada nosotros venimos estudiando todos estos movimientos para poder interpretar y leer una obra artística. Acá también observamos arte abstracto, no tiene forma de nada, no se parece a nada. Y aquí observamos un arte expresionista. Miren cómo este paisaje, trabajado con acromáticos y con rojo, realmente te da una sensación media rara, ¿no? Te transmite un sentimiento. Acá también. Hola, Matías, ¿cómo estás? Ya ponemos del muralismo mexicano, ¿sí? Vamos por parte de Inés. Bien, primero quiero exponer estos trabajitos que me han llegado porque quería yo que todos tengan la oportunidad de exponer sus trabajitos porque hay trabajos muy buenos. Por ejemplo, esta de la carátula no la habíamos visto. Miren cómo trabajó en acromáticos. Aquí también creo que este es de Octavio, del arte pop. Estas dos figuras, la mayoría la conoce, son conocidas. Acá hay otro trabajito del arte pop. Estamos haciendo un repaso de todo lo que venimos estudiando, lo que venimos viendo, de lo que venimos conociendo. Este también expresionismo, creo que es de Antonella. Y para animarlos también, para que me sigan mandando los trabajitos que todavía no me han mandado lo que faltan, cosas que podamos exponer y mostrar. Tratemos de utilizar este espacio de artes visuales para exponer nuestro trabajo, para mostrar, para expresarnos. Justamente de eso se trata el arte, ¿no? Aquí también un paisaje. Bienvenida Valentina. ¿Sí? Para que veamos que de a poco vamos adquiriendo estos conocimientos, vamos teniendo una noción de lo que son los movimientos artísticos y todas sus características. Hola Octavio, ¿cómo estás? ¿Sí? Bien. Ahora, sí, pasemos a lo último, que fue el muralismo mexicano. También le mandé ahí un pequeño resumen, ¿no? Muy resumido de lo que era el muralismo mexicano. Profe, me faltó mandar algún trabajo. Lo tengo anotado, ¿sí? Yo ya me voy a fijar después de clase y te voy a escribirme el libro. Pero creo que sí me mandaste la mayoría o casi todos. Repito, los que no me mandaron todavía están a tiempo. Mándenme, me pueden mandar de a dos, de a uno, ¿sí? De un trabajito, quizás tengan uno terminado, dos terminados y lo resto, además de hacer, bueno, me mandan los que tengan terminado, cosa de que ya yo pueda ir anotando. Y para que pueda armar también esta exposición virtual, para que expongamos nuestro trabajo a la clase, para que se muestre el arte que hacemos. Bien. Vayamos ahora al último trabajo que realizamos de muralismo mexicano. ¿Sí? Este movimiento, muralismo mexicano, se llama muralismo mexicano justamente porque nace en México. Ya me voy a fijar y le voy a mandar de nuevo a ver a quién le falta mandar trabajitos. Profe, lo que pasa es que me cuesta dibujarlo bien. Bueno, acá no se trata de, a ver, lo voy a explicar de una forma sencilla, no se trata de si me sale bien o me sale mal o me sale feo o me sale lindo, ¿no? Acá este espacio es justamente para expresarse. Es para realizar un trabajo artístico utilizando todas las herramientas que aprendimos desde primero a séptimo grado. El color, la forma, la ubicación del espacio, la técnica. ¿Sí? Es simplemente hacer. Yo no pongo notas si por lindo o por feo o porque está bien dibujado o está mal o se parece o no. No, simplemente yo este espacio lo utilizo para que ustedes puedan expresarse y ya van a ver que le van a salir cosas muy lindas. ¿Sí? Hay que intentarlo y luego lo mandan y cuando lo vean en exposición van a saber de que valió la pena realizar un trabajo artístico. Bien, volvamos al muralismo mexicano. Le decía que eran como grande obra, ¿no? Que se trabajaban en los muros, en las paredes de las ciudades. Y la intención era concientizar al pueblo, ¿sí? O contar la historia del pueblo. La característica del muralismo es que se trabajaba en paredes, en muros. ¿Sí? Y tenían aspectos, primero surgió como aspectos o características expresionistas. Era un dibujo muy expresionista, como que transmitían un sentimiento fuerte, ¿no? Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Sí? Esa era como la característica más notoria del muralismo mexicano. ¿Sí? Recuerden que estaba trabajado en muros y que tenía características expresionistas. Me llegaron muy pocos trabajitos, pero bueno, le estoy diciendo que le estoy dando tiempo para que me sigan mandando los trabajos del muralismo mexicano. Hoy vamos a observar o vamos a analizar otro movimiento artístico que es más contemporáneo. Digamos, es más nuevo. Y quizás ustedes lo puedan reconocer más fácil, ¿sí? Vamos a poner la ficha técnica, vamos a la carpetita. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta ficha técnica? Lo siguiente. Podemos hacerle una captura de pantalla, si están desde el celular. O bien, le pueden sacar una foto para luego completar en la carpeta. Cosa de que no nos quedemos y que vayamos avanzando y hagamos ágil este encuentro de arte y podamos avanzar un poquito más rápido. ¿Sí? Ya saben. Le hacen una captura de pantalla, si es que están desde el celular. O bien, están desde la PC, de la notebook. Le sacan una fotito y lo guardan y para luego escribir en la parte de atrás de la hoja, ¿sí? Me avisan cuando ya esté, me dicen, ok. Me dicen, ya está, listo, profe. Ya copié. Ya saqué foto. Hola, Salvador, bienvenido. Me avisan. ¿Sí? Fecha, la fecha de hoy. El título. Hoy vamos a ver el graffiti art. Así se llama. Además, seguimos estudiando lo que son los movimientos artísticos y todas las características que conllevan cada movimiento. Seguimos trabajando con témperas. Y bueno, en la parte de análisis le puse un poquito también resumido de lo que se trata el graffiti art. Listo, profe, me dice Augusto. A ver quién más. Agilizamos. Ya saben, le sacan una foto, una captura de pantalla. Listo, listo, bien. Bien. Vamos a observar un video primero que nos explica de una manera muy didáctica, digamos, de qué se trata el graffiti art. Y luego charlamos un poquito y ya pasamos a realizar el trabajito. ¿Sí? Bueno, nos concentramos, prestamos atención a la cuenta de tres. Pasamos el video a las una, a las dos y a las tres. Capicúa, arte al derecho y al revés. Mira, Manue, estos grafitis están buenísimos. Igual son como puras rayas que más ensucian que nada. Bueno, no es la Mona Lisa, pero igual es algo divertido. Ya, pero esto, ¿es arte? El graffiti es una expresión artística realizada en el espacio público. Los primeros fueron pintados en la ciudad de Nueva York dentro de la cultura hip hop como medio de expresión de sus ideas. Los grafitis son creados con aerosoles de distintos colores y de marcadores para delinear con precisión. En un inicio, el graffiti fue algo marginal y clandestino, pero hoy se reconoce como arte. Bueno, el graffiti es un arte, pero esto... Eso es pura raya. Por último, hubieran hecho algo lindo, artístico. ¿Como un graffiti? Podrían hacer uno, ¿ah? Y así borran estas rayas. ¿En serio, señora Rosa? ¡Gracias! ¡Sí, gracias! Pero, me gustaría saber qué harán. Mmm, podríamos hacer algo sobre su almacén. Ajá. ¡Ya sé! Hagamos algo con los alimentos que usted vende. Sí, me gusta. Y le dará al almacén un toque más... juvenil. Ya. Necesitamos una pintura en aerosol y unos plumones. ¿Como estos? ¡Señora Rosa! ¡Venga a ver el super graffiti! ¡Ojalá le guste! Niños, les traje jugo. ¿Y qué le parece el graffiti? ¿Quieren que les diga la verdad? Uh, sí. La verdad y nada más que la verdad. Mmm, sinceramente... ¡me encanta! ¡Qué bueno! ¡Uf! Menos mal. Solo falta que lo firmen. Tiene toda la razón. ¡Víctor! Aquí va el mío. Y falta el mío. ¡Señora Rosa! ¡Es seca! ¡Es que soy Rose, la grafitera! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahí está. Para que vayamos introduciéndonos a la temática de hoy. A ver quién me dice cuáles son las características del graffiti que pudo observar. ¿Qué tiene de diferente el graffiti art que tiene de diferente del muralismo o quizás del arte pop o del cubismo o del arte abstracto? De todos los movimientos que venimos observando, que venimos analizando. A ver qué tiene de diferente. O cuáles son las características más importantes que logran observar o que han escuchado de este video, ¿no? Que da como unas ciertas pautas de lo que es el graffiti art. A ver, a ver, a ver. ¿Quién me escribe ahí y quién me cuenta un poquito? El graffiti art. Así se llama. Arturo, que es muy diferente, digamos, por ahí a otros tipos de graffiti, ¿no? De escrituras. Arturo me dice las letras. Muy importante. Exactamente, Arturo. Las letras. Fíjense que además de la imagen, este movimiento incorpora las letras. Que se denomina, digamos, en la parte artística, la tipografía. Así se llama tipografía porque no es cualquier letra, sino es un diseño de letras, ¿sí? Fíjense que es como letras fantásticas, fantasiosas, como muy adornadas. Es una técnica pública ideada para la expresión. Perfecto, sí, es una técnica urbana, ¿no? Dice ahí. Urbana, o sea que es un movimiento que surge del pueblo, ¿sí? No surge en las grandes galerías o de los grandes estudiosos del arte, ¿no? Surge del pueblo, de lo urbano. Es más, está muy relacionado con el hip hop. Sí, quizás muchos de ustedes han escuchado música hip hop. Bueno, surge de estos artistas, ¿no? Está muy relacionado con el hip hop. Bien, a ver, ¿quién más notó otra característica de este movimiento artístico? El graffiti art. ¿Quién me cuenta? A ver. Además, al igual que el muralismo mexicano, el graffiti se hace en murales, en paredes. Las líneas que remarcan los dibujos son muy característicos. Exactamente, sí. Muy bien, muy bien. Esa es otra característica parecida al expresionismo. El expresionismo también, ¿no? Como que utilizaba mucho el negro para remarcar, para dar fuerza a los dibujos, para que tengan mayor impacto visual. Surge en los barrios. Es una expresión barrial. Exactamente, sí, Joaquín. Es como animado, ¿sí? Y tiene, fíjense, también elementos de otros estilos, de otros movimientos. Tiene elementos del pop art también, ¿viste? ¿Vieron? Del pop art. Está Mickey. Está también, ¿vieron que aparecen otros personajes conocidos? Conocidos del pop art. El artista expresa sus sentimientos, sus repudios y la injusticia. Sí, exactamente. También, como todo movimiento artístico, siempre busca expresar alguna idea, decir algo, comunicar algo. El graffiti art no es la excepción. También, quiere transmitirnos algo. Bien, están bastante bien, están bastante guiados a lo que es el graffiti art. Vamos a la actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer en nuestra carpetita un graffiti art. Vamos a hacer de cuenta de que es un mural, de que es una pared. Recuerden que el graffiti art se trabaja en paredes. Entonces, ustedes van a hacer de cuenta de que su hojita es una pared, un muro, y van a realizar un graffiti art. Recuerden que tienen que tener letras, que dijeron ustedes, que es muy importante. Y las letras tienen que ser diseñadas. A ver qué me dicen. El artista expresa sus sentimientos, sus repudios. Sí, eso ya lo leí. Aunque a veces la gente lo hace sin permiso, se considera vandalismo. Sí, muy bien. Exactamente. Lo que pasa es que en muchos países es considerado ilegal el graffiti. Porque lo hacen paredes públicas. Y como ustedes saben, si yo utilizo la pared del vecino, le tengo que pedir permiso al vecino. Porque no es mi pared. No puedo ir yo a pintar la pared del vecino, o romper la planta del vecino, o cosas que no son mías. Por eso se considera también vandalismo. Porque el artista va, elige una pared y la pinta. En muchos países es ilegal. Y en otros países lo consideran arte. Estamos hablando del graffiti art. Porque después hay otros mensajes que por ahí se escriben en paredes. Que no tienen ni color, ni forma, ni el trabajo artístico adecuado. Por ejemplo, voten por, no sé, por fulano. También son grafitis, pero no son graffiti art. Son otros tipos de mensajes, tienen otras características. Y están, digamos, en otro lugar. En algunos lugares hay policías anti-grafitis. Exactamente. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora es un graffiti en la carpeta, con estas características que ustedes me dijeron. El diseño de letras. Pueden utilizar una imagen pop, ¿sí? De algún personaje. Y el mensaje que van a escribir puede ser, tienen que ser un mensaje positivo. Y puede ser el mensaje de alguna canción. Puede ser, por ejemplo, algo que ustedes le quieran transmitir a sus compañeros. En esta época muy difícil, ¿no? De pandemia. Puede ser también un mensaje alentador. Por ejemplo, en años anteriores me pusieron, me hicieron un graffiti y pusieron, supónganse, promo 2020. 2020, qué sé yo, los quiero, ¿sí? E hicieron todo un dibujo, todo un graffiti que tenía que ver con la promo 2020, supónganse. En otro año también me hicieron algún estribillo de una canción. Y luego acompañaron con imágenes que tenían que ver con el estribillo de la canción. Bueno, hola Lautaro, ¿cómo estás? Dice, hay algunos grafitis muy feos. Bueno, depende del gusto de cada uno, ¿no? Eso de feo y lindo es relativo. Bueno, Lautaro, igual después esta clase queda grabada, la podés consultar nuevamente. Más tarde o mañana, cuando tengas tiempo, la podés volver a consultar porque ya estamos en la parte final. Bien, entonces, es esto lo que van a hacer. Van a realizar un graffiti en su carpetita con un mensajito, con un mensaje positivo. ¿Sí? Van a pensar quizás alguna frase que hayan leído. O quieren inventar alguna frase ustedes. Quieren sacar una frase de alguna canción, de algún poema, ¿por qué no? ¿Sí? Y luego acompañar con alguna imagen que tenga que ver con la frase, obviamente, ¿no? Que esté todo relacionado. Tiene que estar pintado así, como están acá en la imagen, pintado artísticamente. ¿Sí? Traten de hacer algo artístico. Ya le dije que era muy diferente hacer un graffiti art que hacer, como dice en el video, ¿no? Un rayón. O escribir bote por mí, no sé. O el profe Marcelo estuvo aquí, que no tiene mucho sentido, ¿no? Hicieron un trabajo del diseño de letras. Bueno, chicos, no le quiero quitar mucho tiempo porque sé que están desde tempranitos trabajando, levantados. Así que, bueno, queda la tarea. Tienen dos semanas para trabajar. Vayan trabajando despacio, los trabajos pendientes. Vayan terminando.